La gente lo que quiere es, hostia venga yo Me pongo aquí y me toco los huevos mientras que El otro día había uno De la bucheta, vale Vale, y donde está esa mierda Allí Ah, vale, comprendo Es lo que decía uno No, que ve Que estoy aquí streameando Y me ven tres personas de media Y tal Y yo le dije en un comentario Pero a ti quien te ha pedido que tu te pongas ahí Pero vamos a ver A ti quien, a nosotros Quien nos pide nosotros que nos pongamos aquí A hacer streame Es que Que os penséis Que porque ustedes Os veis que sois la caña ya Con eso lo tenéis todo La gente se cree Que como tiene un buen ordenador y tal Que venga yo estoy aquí, yo estoy aquí Venga yo es que soy mejor que todo el mundo Perdona No, pero tú te pones aquí como yo Le das un botón Le das otro botón Pone un huevo Y a tomar por culo Eso es lo que hace Vale Y en cualquier caso Cuentas cosas Que pueden interesar Pueden interesar más o menos Y lo que hace Es lo mismo que hacemos todos Incluso hasta los de la élite Y incluso en mi punto de vista De la élite Yo Si Me dieran a opinar Dirían que hay muchos Que no merecen Estar donde están Porque han tenido más que otra cosa Suerte Y además no son buena Influencia para la gente Que se creen que son dioses Delante de la cámara Luego detrás a lo mejor son otra cosa Que yo no me explico por qué No sé por qué la gente Se empeña En ser Distinto Detrás de la cámara Que delante No lo sé Si lo que interesa De un streamer Es ver lo auténtico que es Es mi opinión Vaya Yo no quiero ver un streamer Que sea una cosa Delante de la cámara Y que se haga un personaje Y no sé qué Mi streaming Mi streaming No es para cualquiera Mi streaming Hay que entenderlo ¿Qué coño tienes que entender Para un streaming? ¿Por qué? ¿Qué coño quieres que entienda Por un streaming? Si eres un nota Que te pone aquí Y te pone a jugar videojuegos Y a comentar ciertas cosas De vez en cuando ¿Qué quieres tú, tío? Es verdad, tío La gente lo flipa, tío No, es que mi streaming Hay que entender ¿Qué vas a entender De tu streaming? Ni pollas Mira Te pone aquí Te pone a hablar de movida De lo que tú creas No sé qué Y punto Ya está No es que yo soy un comunicador Tú eres un comunicador Sí Seguro que eres un comunicador Lo que tú digas Un comunicador Un comunicador Que llega a un Uno del chat Y le dice Buenas tardes ¿Y por qué me ha dicho buenas tardes? Pues te baneo por gilipollas No sé qué Y empieza a putear Al que no le ha dicho nada El otro día Le dio a uno Un streaming de élite Hombre Saludos de Don Duran Un abrazo, Brian Aquí en México En YouTube Se pudo posicionar Pero Si no es su forma de ser Es un capullo Pero Eso Damián Eso Les pasa Aquí en España Tenemos a A streamer así Y tenemos a uno Que lo está petando Y lo está petando Porque el tío Es un polémico Es un chulo playa Y es una persona En la cámara Es odioso La verdad Tío Luego Cuando está delante Con la gente Cambia Es que yo Y eso no lo compré Y eso no lo entiendo Tío No lo entiendo ¿Por qué cambias? ¿Por qué? ¿Por qué no eres? No puedo fabricar Tío No tengo Tío No tengo No puedo entrar ahí Hermano Yo que sé ¿Por qué tienes que ser así Con la gente que Te está dando la vida? ¿Por qué eres así con la gente Que te da la vida Que tienes? Hombre Si faltan al respeto Si te faltan al respeto Y demás Lo puedo llegar a entender Si te faltan al respeto Y demás Lo puedo llegar a entender Pero Si no te ha dicho nada Si es que no te ha dicho nada El otro día Es que estaba yo Tío Viendo un clip En un clip de YouTube No era ni en el directo Y me llamó la atención El título Digo A ver Y ahora resulta De que uno de los Vale Uno de los Debería valer así Ahora disparar Juan Carlos compartió Ya está Apenas descargado Dos gigas Poquito a poco Juan hermano Poquito a poco Es que Si no puedes jugar hoy Pues yo que sé Tío Pues tendrás que jugar mañana ¿Qué te digo hermano? Ay que putada No tengo esta mierda Tío Y esto no puedo cogerlo ¿No? No A ver No puedo Tío Coger explosivos Pues eso Suele Suele pasar Tío Suele pasar Que son Algunos Son unos capullos Integrales Y se creen dioses Y no son dioses Recuerda Que tú estás ahí Porque la gente te ve El momento que la gente El día que no te vea La gente Te vas a tomar por culo Y ya está Y lo peor De estas De triunf Yo siempre lo he dicho Hay gente que no tiene Que tiene el ego muy alto La gente Ególatra La gente que son La gente que suelen ser Narcisistas Y eso Lo peor que le puede ocurrir A una persona de esas Es que triunfa Como una persona de esas Triunfe Eso es lo peor que le Porque te va a estar Te va a estar diciendo Todo su Cada día de su vida Lo que es el mejor ¿Vale? Hasta el punto de llamarte Fracasado Y de llamarte Una serie de cosas Que no lo Elber Morales Que yo no apoyo Porque son cosas Que son Eh A veces Ese tipo de 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 acusaciones Detrás de una pantalla Eh Son ¿Saben? En plan Dar lecciones A la gente Una persona que Tiene muy poco Que dar de lecciones ¿Vale? Y eso De eso hay Un montón De 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 Gente así Hay un montón De gente así Gente pues eso Y triunfando Y triunfando Y ganando Una millonada Al mes Convertirse en moda Y tal Y ganando Una millonada Al mes Eso lo he visto yo Vaya Y es que a veces Se hace famoso A la persona equivocada Es una verdad Como un tema Vale no puedo coger Pues mira Por culo Tío Eso es así Tío Hay veces que Hacemos Y metámonos Todo en el saco Hacemos famoso A las personas Equivocadas Tío Que estoy seguro De que De que muchos De esos capullos Son hasta buenas Ahora es moda Hablar Mal en los directos Con mucha palabrota Con un idioma Eso es En moda Parece que queda Uno de guay Otro día vi una entrevista Donde diciendo No es que Yo hablo así Porque es que Mi stream Tiene esa cultura Pero que cultura Que cultura Que cultura es Esta todo el día Que Me chupa aquí Me chupa la no se que La insignia del ejército De los inmortales Es verdad Tío De que vas Que piensas Que eres Super guapo Y super guay Porque habla De manera Soed Y tal Piensas que eso Eso no es ser auténtico Estructurales Ciertamente La batalla Pasó factura Pero la mayor parte De la ciudad Sigue en pie Yo aquí De vez en cuando Me sale alguna palabra Otra que otra ¿Vale? Pero Yo no estoy Todo el puñetero día Que si me chupan Las pollas Que si las pollas Para allá Que si las pollas Para acá ¿Vale? O sea Es que no me hace Falta de hablar Y nunca Es decir No sé que Parece ser Que eso es quedar Y de guay Estuve a punto De perderte Antes siquiera De sostenerte En mis brazos Lara Pero tú te opusiste Decidida a vivir A respirar A apretar Tus diminutos puños Y a gritar Hasta que el hospital Se viniese abajo Nunca había oído Nada tan bonito Cuando regresé A casa Esa noche de nieve Me hice un filete Luego me bebí Media botella de whisky Intenté transformar Un par de raquetas En calzado para la nieve Y me quedé dormido Con el gato Nunca había estado Tan feliz Creo que he oído Esa historia Mil veces Y volvería A oírla Otras mil Escaladora de spreche Vale Me gusta Uh Tengo más habilidad Vale A tiro triple Ahora apuntan Tengo la cabeza Vale 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 Fabricante experto Es verdad Tío Lo vi El otro día En un streaming El Que el tío Es que mi contenido Es para adultos Eh Vale Vale Me parece bien Que tu contenido Sea para adultos Además Que yo no quiero No quiero putos niños En mi stream Putos niños Es eso tío Es la Es el desprecio a veces Putos niños Si tienes 30 años Y tu has sido niño Hace dos días Flechas perforantes Vale Me gusta Putos niños Putos niños Que vale Que yo entiendo Que tú no quieras niños Entonces tío Vale Pero tampoco Le puedes hablar A los adultos Como ¿Por qué no te doy tío? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Mátalo Porque no le pega ¿Por qué no te mueres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, ¿cómo está el patio, hermano? ¿Qué te crees que os tengo miedo? ¿Os pensáis que os tengo miedo? Es decir Hay idiomas Yo por ejemplo suelto caco Yo me cago en tu nación Pero no le digo a mi chat Yo no le digo a mi chat La burrada Que escucho a streamers Además los regañas como si fueran niños chicos Eso tiene un nombre Eso se llama sentirte superior Y sentirte influyente No es sentirte superior Y eso es una verdad como un tema Ser una persona influyente Que puede llegar a ser No te hace superior a nada Dices que no lo eres pero luego te lo crees Y eso es así Y yo lo escucho Y yo lo escucho Y la verdad Que me quedo alucinando Y la gente lo sigue No es necesario Utilizar Un idioma Eso es con tu chat Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos No puedes hacer nada más Ponte a salvo Ni hablar Nos necesitas tanto como nosotros a ti Sobrevivimos juntos O morimos solos Ahora vete Y ahora que Que lo hago yo Pero se creen No se Piensa que son super guay Yo conozco a un streaming de élite Que se pone a hablar Como si fuera Un ingeniero en stream Ya vale Es decir Ya se pone en plan Como si fuera Con palabras Se inventa palabras técnicas Como si fuera un médico Yo me parto el culo Me parto el culo Te lo digo en serio Yo me parto el culillo Cuando lo escucho así Digo Pero tío Pero tío ¿Qué haces? ¿De qué va el malo? Me hace una gracia Digo Mira Sí, sí Es verdad Usa el trabuquete Para romper la puerta Es que yo lo vi Y lo vi el otro día Digo Madre mía Digo Ya nos creemos Ya ¿Qué pasa? Que ¿Hay una carrera Para hacer streamer O qué? Es que ya Gente que Hay mucha gente Que tiene suerte Porque la suerte Influye mucho En el tema del streaming ¿Vale? Luego hay que saber Mantenerlo ¿No? Sí Por ejemplo Uno de los que yo creo que Uno de los que yo creo que Que Ha tenido suerte Pero dentro de la suerte También sabe mantenerlo Y se ha sabido ganar El cariño de la gente Es Ibai Igual que Auronplay Y el Rubius también Son personas que Bueno Hay algo Bloqueando el paso Debe de haber Alguna forma De despejarlo Vale No No Por aquí Debe de ser Por aquí Vale Me ha hecho daño Puedo subir Por ahí arriba Tío No puedo apuntar Con el arco Aquí Tío Vale No me da la fuerza Vale A ver A ver Cómo podría Puede ser Puede ser Hay veces Hay veces que tiene gracia Las cosas como son Hay veces que lo ves Y dice cualquier tontería Y te ríe ¿Vale? Hay veces que te ríe Pero tú no No puedes Eh Es decir Es decir Tú no puedes Llamar humor A todas las movidas No No puedes No puedes llamar humor A todas las historias Porque 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 No es humor Todo No es humor Todo No es humor Vale Hay veces que Hay veces que sí Que no Que vale Está de cachondeo Y tal Pero Todo No es humor Aquí Todo No es Yo no puedo Entender Que tú Un tío Te pregunte Eh ¿Por qué Tienes el pelo verde Hoy? Y Y lo banees Y no es que Solamente lo baneas Sino que lo humillas También Eso no lo puedo Entender Porque no hay Nada que entender Ahí no hay No hay nada Que entender No hay nada Que entender Gracias por entender En mi stream Gracias por entender Lo que hago Ahí no hay Nada que entender Vale Salta hacia el gancho Dice Y su contenido No es de la mejor Que le Sí Suele pasar Suele pasar Suele pasar Eso no es nuevo Eso no es nuevo Normalmente 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 Es lo que suele pasar Ya hiciste el puzzle No lo sé Hice muchos puzzles Pero no sé Si es el que tú dices Casi está Solo un disparo Más Vale Pero me ha Jodido Vale Hay que ir ahí Hay que matar A aquella gente ¿No? Eso es lo que Me estás diciendo ¿No? 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 No es Normalmente Normalmente El contenido El contenido Que hacen los streamers Incluido yo Es decir Son siempre Jugando videojuegos Comentando no sé qué Viendo video no sé cuánto Es decir El contenido Siempre Como que dices Es robado ¿No? Bueno Robado No un Jastating Jastating Como tal ¿No? Que también Lo hay ¿Eh? No Vale Me equivoqué Tiene Me caí Tiene 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 Vale Bien, a ver Vale 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 Tenemos Habemos Vale Arriba No puedo orientarlo con los engranajes congelados Que bien Ah, mira, me caí y todo, que bien Mira que arreglada, mira que apañado Vale Entiendo lo que me quieres decir Charly 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 Vale, la movida está por aquí Pero ¿Me puedo subir ahí arriba? No Así no lo rompo, ¿no? No No A ver ¿Cómo me subo yo ahí arriba? Sí Me tengo que subir Y no sé cómo ¿Me puedo subir por el palo, eh? Creo que sí, ¿no? Creo que no hay otra forma Eso Ya Esto debería equilibrar el brazo No Entiendo Eh, ¿por qué no...? ¿Habéis visto eso? Hay que llenarlo Hostias Hay que llenar el brazo Hay que llenarlo, hostias No No tiene agua Acabo de cerrarme Hay que llenar la Mirad esto Mirad esto Vale, hay que tirarle un poco de agua, chavales Á sorts Vale, más Ajá Esperamos No O Qué tonto Tío, hoy lo quiero acabar, ¿eh? Hoy vamos a acabar este juego como sea Ha funcionado, Lara Ha funcionado, querida Lara Arqueros, tengo que acabar con ellos Solo tengo que apuntar con esta cosa Ahí lo lleváis Venga, otro, que este está roto Vale No Hay mucho error cuando hace la sombra esa Vale Venga, vámonos Venga, vámonos No sé si ha hecho bien Uh, no parece que Es por aquí, coño Vale, no es por aquí No sé por dónde voy a ir Vale Eh, a ver Es que no tengo ni idea de por dónde voy a salir, ¿eh? Es que no lo sé, ¿eh? Aquí abajo Mirad O sea, tengo ahí un Eh, eh, no puedo ir ahí, tío ¿Cómo llego yo ahí? Es que no, no, no Lo único que me da opción es aquí, tío ¿Cuál? No, no voy a ir No tengo ni idea de cómo... Vale, no me enganché ¿Por qué no se volvió? No sé cómo voy a ir allí, ¿eh? No sé... ¿Cómo podremos...? Mirad, puedo... Aquí me puedo enganchar ahí... Pero luego allí... Vale, puede ser... ¿Por qué no se enganchó, Lara? ¿Por qué no se enganchó, Lara, tío? ¿Por qué no te enganchas, Lara? ¿Por qué no se engancha, Lara, aquí, tío? No lo entiendo... Me he enganchado antes... No... No... No sé... Oye, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No sé... Hay que llegar aquí... Ah, mira... Seré subnormal... No era por ahí, tío... Vale, ahora sí me cuadra la película... Au... Au... Eh... ¿Cómo se ha caído? Igual que hice antes... Y se cayó... ¿Qué hace, tonto? Alá... Toma que esto... Toma que esto... laden, sacó después... ¿Almón? Quizás... Adseok... Uh... ¡Ah, engancha! Para, vamos ¿Por qué no te mueres? Se cuida Se cura todo rápido y todo Con la mejora que le hemos hecho Vale ¿Y a dónde es? La puerta está aquí Vamos al patio No Vamos Lara, vamos, 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 vamos Sube, sube Lara por tu madre Sube, 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 sube Se me ha dado Go ahead Hostia Vale 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 Aquí Pero no entiendo ¿Qué le pasa a esto? No entiendo No entiendo Vale, ya está ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué movida es esto? Sube a la torre Sube a la torre Campamento, un punto de habilidad Inventario y armas Y hay mejoras Dos puntos de habilidad Vale, lo voy a guardar Lo tenía, tío Voy a guardar Voy a guardar Tengo dos Tengo dos Mata en sigilo al enemigo Coste uno ¿Y por qué no puedo? Aterrizaje sigiloso ¿Puede ser este? No Vale 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 Vale, a ver El inventario Equipo Bolsa grande Vale Armas ¿Cuál tengo puesta? Esta Vale Vale Aquí arriba ¿Qué tengo aquí? No tengo nada Vale Bien Vale Y por donde pretendes tú ¿Puede? 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 Joder, cómo está el patio, tío Eh, hola ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pretende? ¿Cómo subo ahí? Ah, sí ¿Cómo está el patio, tío? ¿Qué hago ahora, hermano? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Voy medio saliendo pa'lante, pero Ah ¿Qué coño hago ahora? Aquí arriba hay algo Ahí abajo no puede ser, ¿no? No, no, no Uff, menos más que no me cae Vale, esto parece que No Hemos llegado al principio, chicos Vale, por aquí no es Hemos llegado al... No sabía yo que se podía clavar las flechas ahí Vale, ¿y ahora pa' dónde? ¿Qué hago ahora? Es que aquí no va a poder ser No, no, no sé ¿Para dónde voy? Estaba escondido, ¿eh? No, no No sé ¿Qué hace que no esté nada? Me también me llevaste, ¿eh? Here Aquí Ok Sí Y Ese brujo ¿Qué pasa? Corre por tu vida Vamos Que así lo logra Pero escúchame Tío Esto Esto es que tengo que pensar No Me equivoco de botones Tío Me equivoco de botones Soy ya un ancianito Si es que ¡Otra vez! ¿Qué botonera, tío? Soy un ancianito Ahora este Me equivoco de botón, tío Me equivoco con el triángulo Y el triángulo no es Vale, ya está Tío, esta parte es Hardcore, ¿eh? Es dura esta parte Qué chula Está guapa, la verdad que sí La verdad es que es una parte Es una parte que está chula Las cosas como son, tío Ancharte bebe mucho Mucho de esto Y ahora qué Y ahora qué ¿Vas cómo suben los bichos? ¿Qué le pasa a esa de ahí abajo? ¿Qué le pasa a esa de ahí abajo? No, ve Mira, mira Se han quedado los NPC ahí medio volando en el aire ¡Estamos rodeados! ¡Miraos up! ¡Miraos up! ¡Miraos up! Ojo, eh Ojo con esto No vean Lara Chaval, tiene los cojones Adiós, me ha enganchado en hijoputa Métele, métele Lara Métele, métele ahí Ah, me está la mierda Se viene lo bueno A mí me pasaba también Sí, el fuego está muy guapo Sí, yo creo que estamos ya en el final No, me lo calles, Ilia Ana Lara, cuidado Sofía, ¿dónde estás? Te veo, Lara Haremos lo que podamos para apoyarte desde aquí Vale Gracias, Sofía Cualquier ayuda pasa ¡Avanza, morirme! ¡Vale, cariño! ¡Qué tele hace, hombre! ¡Qué tele! ¡Claro! Mata a todo el mundo No te deja ni uno vivo Tío, no tenéis vida ninguno por aquí, tío, cabrones Que tarda en cargar, tío ¡Vale,a, man! ¡Vale,a, nada,no! ¡Coste yendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz! Que me va a matar el hijoputa Muerte Sí, me va a comer el potorro Tonto